... Nacional España. La Asociación Enraizados ha enviado una lista a la alcaldesa... ...de los mártires del siglo XX en Madrid. La Asociación Enraizados está llevando a cabo una recogida de firmas... ...para que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena... ...dedique nuevas calles a los mártires de la persecución religiosa... ...del siglo XX en España, en vez de dejarse llevar... ...por el espíritu revanchista y cambiar las que a juicio de la alcaldesa... ...tienen relación con el franquismo. Enraizados ha hecho llegar a Carmena una lista con los nombres... ...de los mártires que fueron asesinados en la capital... ...en los años 1936 y 1937 y su fecha de martirio. En muchos de ellos está detallada además la zona concreta de Madrid... ...donde murieron. Si no son sectarios y buscan la paz, que homenajeen a los mártires... ...poniendo su nombre a calles de nueva creación... ...afirma José Castro, presidente de Enraizados. Ellos murieron por odio a la fe y por buscar la paz y la justicia. Muchos dedicaban sus vidas a los más pobres y necesitados, prosigue Castro. Además del coste económico y de trastornos para los vecinos y comerciantes... ...que ello supone, la alcaldesa pretende falsear la historia. Una historia que no hay que reescribir ni inventar... ...sino conocer para repetir sus logros y evitar sus errores. Errores que quiere repetir Carmena gobernando solo para unos, concluye Castro.